Muy buenas a todos, estamos aquí en un vídeo sobre cómo utilizar nuestro mando de PS3 en nuestra tablet, como veis aquí en una tablet, o en un móvil cualquiera, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, solo consta de tres pasos, pero necesitamos root, si o si, ¿de acuerdo? Si no queremos root y utilizar nuestro dispositivo, o sea, un mando, ¿no? En nuestro dispositivo, podemos comprar alguno de alguna marca conocida, pero no nos funcionará en todos los juegos, por ejemplo, en este creo que no funcionaría un mando normal, ¿no? Pero en cambio, este sí, porque está configurado, por ejemplo, manualmente y demás, ¿no? Y de una forma muy sencilla, pero que bueno, que hay que hacerlo manualmente, vaya, que no es algo automático Y bueno, pues estáis viendo aquí cómo utilizo todos los botones y demás, se encontraba bastante bien Y bueno, pues ahora voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? Es muy sencillo, solamente consta de tres pasos Pero bueno, antes que nada necesitamos tener lo siguiente Lo primero sería un mando de PS3, a poder ser, como ya he dicho antes, original Un cable USB que utilizamos para cargar nuestro mando Un dispositivo Android roteado, un ordenador Y dos aplicaciones, una para el ordenador, un programa para el ordenador Y una aplicación para el dispositivo con el que vamos a poder hacer un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues aquí ya, como vemos, vamos a hacer el primer paso Que sería descargar desde Google Play 666 Controller Y luego hacer lo que vais a ver a continuación Que es básicamente coger, irnos a la aplicación, abrirla, darle a Per, ¿vale? Y aquí vamos a ver una dirección Esta dirección la vamos a copiar manualmente, la vamos a apuntar en un sitio donde sea ¿Vale? Una vez que la hayamos copiado, nos vamos al ordenador, descargamos ese programa Y seguimos las instrucciones de este vídeo Una vez aquí nos vamos al programita este que ya hemos dicho Que se llama 666 Per Tour, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es conectar nuestro dispositivo, nuestro mando, con un cable USB Y aquí nos aparecerá una dirección, ¿de acuerdo? Claro, esta es una dirección que probablemente sea del Bluetooth de nuestra PS3 y demás Entonces lo que tenemos que hacer es, aquí, poner la dirección del programa que nos ha dado, ¿vale? Donde le damos a Per, ahí nos sale una dirección Esa la escribimos aquí manualmente, ¿vale? La escribimos aquí Y, como yo digo, aquí nos saldrá la antigua y aquí la nueva Le damos a Update Y ya, pues, estará sincronizado con el Bluetooth de nuestro dispositivo La verdad, algo muy sencillo y muy interesante, ¿no? Lo que tenemos que hacer es coger, irnos a 666 Controls La aplicación que ya he dicho antes Y, bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer Como ya habíamos dicho Es darle a Start Y darle al botón PS, ¿vale? Ya que ya en nuestro mando ya está configurado el Bluetooth Con la dirección esa que pusimos, ¿vale? Que es la que veríais aquí en Per, ¿vale? Pues le damos a Start Le damos al botón PS, ¿de acuerdo? Tan fácil como eso Vais a ver ahí aquí a la izquierda Como ya me pone Client 1 Battery Status, no sé qué Eso significa que ya está completamente Sincronizado esto, ¿vale? Ahora nos vamos a Preferencias Y Vamos a configurar una cosa rápidamente Que es Enable Gamepad ¿Por qué? Pues porque si hacemos esto Lo que vamos a conseguir es que en algunos juegos Como Death Trigger 2 Nos habilite por defecto el Gamepad, ¿vale? Entonces es muy sencillo hacerlo, ¿no? En otros juegos La mayoría de los juegos Le teníamos que dar Touch Emulation Y Edit Touch Profiles, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es cargar Una captura de pantalla, ¿de acuerdo? Por ejemplo Vamos a cargar una captura de pantalla que he hecho antes De Ripley GP2, ¿vale? Como veis se ve muy mal Y se ve al revés Lo que tenemos que hacer es darle aquí Edit Background Y darle tres veces, ¿vale? O cuatro, lo que sea Le damos a Atrás Le damos a Menú Y ahora vamos a añadir los botones Entonces lo que vas a hacer es Según lo que nosotros El botón que nosotros queramos de nuestro mando Asignarlo a una parte de la pantalla Por ejemplo Si yo quiero que al presionar Cross Que sería la X Pues por ejemplo Que me haga el Turbo, ¿de acuerdo? Por ejemplo Si quiero que frene Pues voy a añadir otro botón Que sería El Square Que sería para esto ¿De acuerdo? Y así sucesivamente Añadiríamos un botón Que por ejemplo Sería para pausar ¿De acuerdo? Que sería aquí Y demás ¿Vale? Y ahí iríamos añadiendo todo esto Así, ¿no? Yo por ejemplo Les voy a enseñar uno que tengo ya Que es bastante más Currado Por así decirlo ¿No? Que es todo esto, ¿vale? Como veis aquí Tengo muchas cosas Por ejemplo Tengo Cross para saltar Tengo Círculo para agacharme Tengo R1 para disparar Tengo Analog LED Y tengo aquí Como veis donde está el arma Cuadrado, triángulo y R2 ¿Vale? Lo interesante de esto Es que también Por ejemplo Aquí como veis en cuadrado Es para recargar Pero por ejemplo El triángulo Yo lo utilizo de la siguiente manera Swap LED Porque en el juego Cuando quieres cambiar de arma Por ejemplo Tienes que hacer esto Es muy interesante Que a cada botón Le podamos asignar O un toque Que sería normal O deslizar hacia la izquierda O hacia la derecha También es importante Que por ejemplo Como veis en el de la derecha En el joystick de la derecha Como no hay un botón en sí Sino simplemente Lo que yo le añado Vamos aquí A Botón Properties Y seleccionamos Relative Touch ¿Vale? Porque como no hay un botón definido Digamos que el movimiento es así ¿No? Luego también podemos configurar El Dead Zone Hacia el mínimo Y el Movement Delay ¿Vale? Pero básicamente Esto es todo Añadirle botones E ir probando ¿Vale? Es muy sencillo Y luego simplemente Guardaríamos aquí Le daríamos a Save Y guardaríamos ¿De acuerdo? Una vez que hayamos guardado ¿Vale? Lo que nos vamos a hacer Es irnos aquí Y lo vamos a seleccionar ¿De acuerdo? Si por ejemplo Tienes muchos perfiles De muchas aplicaciones Lo que podéis hacer es Ir otra vez a Preferencias Ir a Application Profiles Y manejar perfil ¿De acuerdo? Aquí vais a añadir Un perfil Con un nombre Para una aplicación Y seleccionando Uno de los perfiles Anteriormente creado Entonces cada vez Que tú inicies una aplicación Automáticamente Te pones ese perfil ¿No? Entonces como vais a ver ahora Vamos a Jugar a un juego Por ejemplo Y bueno pues aquí Simplemente ganamos Una partida Como siempre haríamos Y lo que vamos a hacer Es utilizar Nuestro mando Ahí yo cojo mi mando Y como si fuera Una Playstation Pues simplemente Lo manejo por aquí ¿De acuerdo? Probablemente estoy diciendo Bueno sí Pero yo no sé Si exactamente lo estás Utilizando el mando Y demás Ahora voy a poner Una captura de vídeo Externa que he hecho Y vais a ver Que efectivamente Estoy utilizando el mando ¿No? En este juego Lo que he hecho Ha sido Asociar digamos A las teclas Estas de Izquierda, arriba Derecha y abajo Digamos Por ese orden Los distintos elementos De aquí Y como veis aquí Por ejemplo Pues lo tengo que utilizar Manualmente Digamos el dedo Porque no Tengo control Para esto Digamos ¿No? Prendiendo diferentes juegos Y demás Puedo controlarlo De una manera u otra Así que bueno Espero que les haya gustado Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!